Mi pollito amarillito El rascal puso con sus piecitos El aletea muy feliz, tío, tío, nero, tiene miedo y es del Gabila El aletea muy feliz, tío, tío, nero, tiene miedo y es del Gabila Mi pollito amarillito El rascal puso con sus piecitos Mi pollito amarillito El rascal puso con sus piecitos El rascal puso con sus piecitos El aletea muy feliz, tío, tío, nero, tiene miedo y es del Gabila El aletea muy feliz, tío, tío, nero, tiene miedo y es del Gabila El aletea muy feliz, tío, nero, tiene miedo y es del Gabila